El gran filósofo Sócrates El antiguo filósofo griego nació en Atenas en el año 469 a.C. en la familia del cantero Sofronisto y la comadrona Fainarate. Puesto que Sócrates era analfabeto, toda la información que se conserva de él es gracias a los trabajos de sus discípulos Platón y Genofonte. No existe mucha información sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que con 17 años ya llamaba la atención por la gran agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos altones y nariz respingona. Aspirando a concienciar a los ciudadanos sobre la perfección moral, Sócrates realizaba numerosas tertulias. En las plazas y en las calles. A la sombra de un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos, que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio. El mismo filósofo se sorprendió mucho. Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban, por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a atraer niños al mundo, él creó el método denominado como mayéutica. La mayéutica era una especie de procedimiento similar al usado para ayudar a parir. Entonces la mayéutica ayudaba a parir la verdad. Por eso vemos cómo influye el oficio de la madre de Sócrates. Pero para poder entender el método mayéutico es mejor que lo expliquemos. La mayéutica entonces decíamos que era el arte de ayudar a dar a luz las ideas. Arte de ayudar a dar a luz las ideas. Ahora bien, sigamos contando un poquito para que nos quede bien en claro. La mayéutica tenía la finalidad de llevar al otro a través del diálogo a respuestas no contradictorias y definiciones. En suma, llegar a la verdad. Entonces su fin era llegar a la verdad a través del diálogo. Ahora bien, este método socrático se da a través de dos pasos. Y ahora sí vamos a hacer nuevamente un espacio. Entonces, este método socrático renominado mayéutica se va a través de dos pasos. ¿Cuáles van a ser estos pasos? Primero lo serán la ironía y el otro paso será la refutación. ¿Cómo entendemos estos? La ironía consistía en fingir ignorancia respecto de un tema. Fingir ignorancia sobre un tema. Por ejemplo, viene un oyente, iba Platón a esa Sócrates y le decía Sócrates, ¿vos sabés lo que es la verdad? Y Sócrates, por ejemplo, le decía, no, la verdad que no sé. Entonces la ironía tenía la función de hacer hablar al otro y explayarse sobre el tema que creía que conocía bien. Es decir, Platón ahí comenzaba a explayarse sobre lo que era el bien o la verdad o el tema que le planteara. La refutación consistía en la demostración a través del diálogo de la existencia de contradicciones en el propio pensamiento. Demostración de contradicciones en el pensamiento. Sócrates tenía el objetivo, si se quiere, de anular las ideas falsas y llevar al otro a tomar conciencia de su propia ignorancia. O sea, por medio de la refutación, Sócrates le quería hacer ver a Platón, en caso de que éste estuviera equivocado, que lo que estaba diciendo estaba mal, que era contradictorio o era falso. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio. Por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. Sólo sé que no sé nada. Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Sólo hay un bien, es el conocimiento. Sólo hay un mal, es la ignorancia, decía Sócrates. Sócrates insistía en impartir una educación a los jóvenes en la que no solamente a los padres, sino también los poetas y los filósofos deberían comprometerse. Los ciudadanos atenienses se quejaban de que parecía que perdían el control de sus hijos porque el astuto filósofo les estaba arrebatando el afecto de sus niños. Aristófanes describe esta situación en su comedia Las nubes. Cuando un joven le preguntó a Sócrates si era necesario casarse, Sócrates le contestó «Haz lo que desees, te arrepentirás de todas formas». El propio Sócrates, a la edad de 40 años, contrajo matrimonio con una joven de 19 años. Ella se llamaba Xantipa. Se la conocía por su escandaloso temperamento. No obstante, Sócrates, con pleno dominio de sí mismo, aguantaba a su insensata esposa con su calmada filosofía. Tras la larga guerra del Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Criteas, un tirano espartano y un antiguo discípulo de Sócrates. A pesar de que Sócrates nunca había colaborado con tiranos de ninguna clase, el filósofo fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años, cuando se presentó ante el tribunal, el viejo filósofo probó a través de construcciones lógicas que no debería ser sometido a juicio, sino ser honrado como el benefactor de la sociedad e instructor espiritual. Los jueces se enfurecieron y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aguardando a la ejecución, Sócrates pasó su último mes de vida en la cárcel hablando de filosofía con sus compañeros, tratando temas como la inmortalidad del alma. Antes de la ejecución, su amigo Crito le había facilitado una salida para escapar de Atenas. Pero Sócrates la rechazó porque creía que había que cumplir las leyes aunque fueran injustas. Cuando llegó el día, Sócrates bebió la cicuta sereno y callado. Sus últimas palabras fueron Crito Le debo una gallina a Asclepios. En aquellos tiempos, cuando un paciente se recuperaba, se sacrificaba una gallina a Asclepios, el dios de la medicina. Esas palabras reflejan que la muerte del cuerpo simboliza la recuperación del alma. Yo definiría la virtud como el deseo de las cosas bellas y el ser capaz de obtenerlas. Ahora dices que la virtud es la habilidad para obtener cosas bellas. Sí, como conseguir oro o plata y un buen puesto en el gobierno. ¿Añadirías que debería obtenerse de manera justa o pensarías que es virtud aun cuando se hayan conseguido de forma injusta? Por supuesto que lo añadiría. Entonces parece ser que todo lo hecho con justicia será virtud y lo que no, vicio. Exacto. Y podríamos decir que cada una de estas cosas, justicia, coraje, moderación, etcétera, son parte de la virtud. Sí. Pero, ¿crees que alguien puede conocer una parte de la virtud sin saber lo que es la virtud en sí? No, no creo. Pues entonces, empecemos de nuevo. Dime, ¿qué es la virtud? Sócrates, ya me habían advertido antes de conocerte que tú eras un escéptico capaz además de hacer dudar a cualquiera. Reconozco que me has atrapado entre tus garras y ya no sé qué pensar de todo esto. Ja, ja, ja.